que tu natural en cirugía. Exacto, natural y pobre. Dilo, dilo. Aquí eres muy Kim. Aquí eres bien Kim en esta parte. Victoria. Ahora sí resulta que no, ya le estoy hablando como tecla. ¿La India María? Ah, pero sí la tienes. Ahora sí, amiguitos, vamos a contar. Si las gotas... Barney. Exacto. ¿Tienes la cataplexia? Chabelo. Chabelo hablando como Barney. Como Barney. Ay, en la torre. Ay, ¿cómo era? El hijo de papá en torre. Sí, exacto, exacto. Doña Lucha. Gracias a Puntador. No puede ser. Cántate una, cántate una de sus programas de la noche. Ah, sí. Pero no diga Castro. Exacto. Ay, ahí va. Ay, ahí va. El pelito. Se me olvidó la palabra, no puede ser. El chavo del ocho. Y los chifle walitz. Pedro Infante. Chuzno. Kiko. ¡Bravo! ¡Adiós, chicas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Absolutamente! ¡Todas! ¡Todas! No, se me olvidó la de Verónica Castro. Pero hiciste así y ya supe. ¡Pero mala noche! ¡Esa era mala noche! ¡No!